bueno mis chicas aquí estoy en la tienda de walmart y les quiero compartir algunos clientes y especiales que tiene esta tienda por si ustedes quieren darse una vueltita miren estos que son como para dar este volumen creo al cabello estos productos de la marca pantene estos están por la cantidad de 4 dólares y 50 centavos mis chicas 4 dólares y 50 centavos este que es de este color de aquí y este que es de este color de aquí 4 dólares y 50 centavos también tenemos este shampoo de aquí este que está por la cantidad de 7 dólares 7 dólares miren este de aquí también está por la cantidad de 7 dólares también miren también tenemos este otro producto de acá 7 dólares de igual manera les quiero dejar saber que estos clientes pueden variar dependiendo en el área en el que ustedes estén y también el gomar que se encuentra en varios productos suaves también están en clientes mis chicas pero como pueden ver aquí en mi área ya se terminaron este es por si ustedes los logran encontrar mis chicas este hay muchas cosas miren estos botes de gel estos súper grandísimos están por un dólar y 50 centavos estos súper grandes de aquí los tratamientos suave también mis chicas están por un dólar si ustedes tienen cupones pues les quedaría súper súper bien el precio de estos tratamientos y estas cositas mis chicas otra cosa también que está quedando en descuento son todos estos productos para el cabello de la marca suave que son tratamientos también y bueno algunos aunque son como para desenredar el cabello y todo eso miren cuatro dólares estos también cuatro dólares antes de ustedes comprarles recomiendo mis chicas que los escaneen para que no tengan problema al momento de pagarlos a otra cosa también que les quiero dejar saber es que en los productos de herbal essence también están con descuento miren estos de aquí están por la cantidad de cuatro dólares y cincuenta centavos este a déjenme por aquí también vi otros les voy a mostrar hay unos shampoos también de herbal essence que están con un muy buen descuento en esta marca de aquí también mis chicas de ogx también están en cinco dólares algunos productos pues si ustedes quieren aprovechar y darse una vueltita y buscar sus clientes estaría súper bien miren mis chicas también aquí en esta parte hay muy buenos especiales como les dije cada cosa tiene su marcado hay algunos que ya casi pues los dejaron vacíos por no decir vacíos también tenemos descuentos en lo que es los productos de garnier miren aquí están tres dólares cuatro cincuenta los tratamientos estos champús son los más grandes cuatro cincuenta bueno a pesar de que estos sensibilidades los pueden agarrar gratis pero las personas como yo que no recibimos cupones de garnier pues a nosotros nos queda muy bien estos tratamientos también de cabello siempre me preguntan qué tratamientos me pongo siempre ando comprando tratamientos o mascarillas para el cabello así cuando están en especial como estas por ejemplo miren tres dólares también hay en estas en esta marca de aquí mis chicas que también es muy buena este de hecho yo estoy llevando uno que encontré en 47 centavos miren perdón 48 centavos es lo que estoy llevando ahorita miren y aquí hay muchísimas otras cosas más del go to be también cuatro dólares a esto es lo que les quería mostrar a mis chicas miren hay productos de heaven shoulders por cuatro dólares y cincuenta centavos en lo que es a shampoo pues hay muchísimos miren este producto de aquí del suave también está en tres dólares y tiene un peeling de un dólar ustedes lo pueden utilizar para este producto y pues hay más hay más productos también en los que son los nexus miren también hay descuento en los nexus de nueve dólares están estos pues si ustedes se quieren dar una vueltita no estaría mal mis amores vengan prueben este a ver si es que hay en sus áreas pueden también encontrar muchas cosas más que en la mía hay también en descuentos en lo que son a los productos estos de mascarillas para el cabello miren estos están por dos dólares y cincuenta centavos mis chicas a veces ya cuando quedan muchos productos después los bajan más así que si ustedes quieren esperarse un poquito más de tiempo pues pueden hacerlo mis amores y bueno básicamente eso era todo lo que les quería compartir mis chicas espero que ustedes lo aprovechen y déjenme saber cómo les fue si encontraron estos especiales o no en su área muchas gracias por ser parte de mi canal cupones gratis muchas gracias por sus likes y su suscripción a mi canal son de muchísima ayuda mis chicas sus deditos arriba para que este canal siga creciendo las quiero muchísimo y nos vemos en mi próximo vídeo adiós chau